Por fin ha llegado el día en que los equipos de Radio María se instalan en Santa María del Campo Rus para escuchar un programa del padre Antonio María. Ya sé que rima demasiado, pero ¿cómo lo harían ustedes si no fuera así? Espero que les guste. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Aparcáis aquí? Sí. Queridos oyentes de Radio María y del canal de YouTube, estoy oyéndoles por aquí. Es una sensación extraña, como si la radio estuviera aquí. Y es que está. Esto es un programa... No. Esto es la prueba para un programa de Radio María, que ahora os voy a explicar cuándo es, cómo empieza, de qué va, porque luego lo tengo que explicar en directo y así ya me hubiera enterado. El 6 de octubre a las 6.40, 18.40, es de una boda. Exacto. Ah, le digo una boda. Por eso no voy al encuentro, porque tengo una boda. Ah, vale. ¿Qué vamos a hacer? Avillaron antes. El año que viene ya apuntaremos mejor. Que no haya, que no se case nadie. No se case nadie el primer sábado de octubre. Se nos ha puesto la espuma. Ah, bueno, pues la espuma. No, 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 no. Porque se está grabando ya. Luego la música añadiremos. Claro, qué bien. Ahora sí, ¿eh? ¿Te oyes? Totalmente. Claro, pero ahora la música va por fuera. Sí, sí. Si quitamos el Bluetooth, va por dentro. Perfecto. Aquí está regulado. Primer canal de la mesa. Va conectado el micrófono. El primer botón que nos encontramos es la ganancia. Primer volumen para regular cómo vamos a querer nuestra señal enviada al ordenador. Subimos siempre a cero porque este lo hemos dejado ajustado para no tener que dejar este ahí. Porque luego no nos vamos a acordar en qué posición lo hemos dejado. La señal de audio del ordenador. Para escucharla en los cascos. O en los cascos solo. Sería aquí. Y para enviarla a la mezcla, para grabarla en Audacity, aquí. Que queremos escuchar una canción del ordenador sin que se grabe. La vamos a escuchar por nuestros cascos. Que queremos enviar esa canción para grabarla en Audacity. Si lo ha instalado, si lo ha reconocido o no. Nos vamos con el botón derecho en el simbolito del altavoz. Botón derecho, simbolito del altavoz. Abrir configuración de sonido. En configuración de sonido. Vamos a ver qué opciones... Estamos haciendo las pruebas para el programa de Radio María. Próximamente, todos los viernes a las 9 de la noche, estaremos en directo con ustedes desde este pueblecito de Cuenca, en Santa María del Campo Ruso. Soy Antonio María Domene y soy el párroco de aquí desde el año 2012. Y este año voy a intentar colaborar con Radio María hablándoles de la moral de cada día. ¿Qué significa eso? Significa que no todas las cosas que hacemos dan lo mismo. No es igual actuar correctamente que actuar contra la voluntad de Dios, que se nos manifiesta a través de la ley natural inscrita en nuestro corazón desde que nacemos y a través de los mandamientos a partir del día en que Dios escribió en piedras lo que el hombre no leía en su corazón. Espero que les guste y antes voy a decirles algo sobre mí, pero lo diremos otro día para que estos señores no estén aquí perdiendo el tiempo hablando sobre cosas que saben de sobra porque me han entrevistado ellos mismos. Vamos a poner Ana y el Rey, no sé por qué, pero la estoy usando para todo ahora. Y la ponemos aquí. Abajo, mejor. ¿Aquí? Ahí. ¿Y qué? Ahora. ¿Y no ha hecho nada? La seleccionamos. La seleccionamos. ¿Entera? ¿Entera? Nos hemos dejado un buen trozo por ahí por el principio. Eso... Eso a lo mejor no me gusta al principio. Vale. Control-C. ¿Cortar-pegar? ¿Eso es copiar? Madre mía. No. ¿Eso es copiar o pegar? Control-C es copiar. Control-C pegar. La pista. Si queremos seleccionar más pistas sin soltar, arrastramos hacia abajo. ¿Por qué ha metido cuatro? Porque es derecha e izquierda. Claro. Sí, siempre va de dos en dos. Vamos a ver. Es malo. No. Arriba no. Abajo. Nunca en la línea de tiempo. Nunca en la línea de tiempo. Herramienta de dos bolias y una línea en medio. Nos vamos a la música. A la línea de arriba. Hacemos un pinchito. Pinchamos. La voz de cuando hablas está ahí. Pues pinchamos aquí abajo. Y dejamos el punto. Simplemente pinchar que salga el punto. Ahí. Ahora nos vamos aquí. Donde hemos terminado de hablar. Y otro punto. Ahí. Ahora. Ponemos un punto en medio y bajamos. Por ejemplo, ponemos cinco puntos. Y más. ¡Suscríbete al canal!